...contigo. Vieron mucha gente y vino mi amiga María José que viajaba conmigo en el mismo avión... ...y que resulta que tenía que coger un enlace, había venido de Cartagena... ...tenía que coger un enlace a Vigo, pero como no lo cogió dijo... ...va, estos aviones son una chufa, no sé qué querría decir, pero todos nos reímos mucho... ...bueno, lo pasamos, lo pasamos en grande, estaba mi amiga Teresa de Cieza... ...también allí, estábamos todos, y había un señor que era importantísimo... ...que debe ser como un sabio, por lo menos es un venerable señor... ...se llama el profesor Grande Cobián, y ese no participó ni en la boda de Cristina... ...ni en ninguna boda, porque dice que no ve cristal, que no le da tiempo... ...pero su señor es muy simpática y se lo pasó muy bien con nosotros... ...íbamos a la, nos daban un refresco en la cafetería, de la cafetería a la sala... ...y nos decían, otra media hora, otra vez otro refresco, otra media hora... ...así divertidísimos estuvimos, vamos, divertidísimos, divertidísimos... ...y resulta que el profesor Grande Cobián, que es un honorable señor... ...y yo creí que tendría que estar en la sala de los bis, pues no, estaba mezclado... ...con el pueblo llano, con nosotros, lo pasamos muy bien... ...y resulta que cuando ya subimos el avión, pues no pudimos seguir hablando de cristal... ...porque como todo el rato, el comandante del avión, que yo creí siempre que era un piloto... ...pero es un comandante, el comandante nos echaba charletas cada cinco minutos... ...diciendo el porqué de los aviones, y nos explicó que a lo mejor si eran una chufa... ...porque estaban comprando aviones nuevos para que eso no pasara... ...le aplaudimos mucho y lo pasamos muy bien... ...y bueno, ya creo que se me ha pasado el tiempo, qué barbaridad lo que hablo... ...a la publicidad y al capítulo de hoy, hasta mañana. En las tiendas C&A tienes corbatas... ...ropa para bebés... ...calzado... ...faldas... ...cazadoras... ...moda a muy buen precio para gente que no tiene precio. Estoy como loca con él, es un personaje absolutamente entrañable... ...antes le daba carne, pescado cocido... ...desde que ha probado Whiskas ya no come otra cosa... ...sencillamente le encanta... ...y estoy tranquila porque Whiskas es más completo que lo que le daba. Seguro que su gato también prefiere Whiskas en tarrina. Ya no come otra cosa, ¿verdad que no, Uli? Este jueves hay bote... ...en la primitiva... ...te vas a forrar de millones... ...hazme caso... ...y no olvides echar la primitiva... ...antes del miércoles. Este jueves hay muchos millones en el bote... ...Lotería Primitiva, el juego del jueves. ¡Que hay bote! Presentamos el nuevo Mr. Proper. Con su nueva fórmula no hay que aclarar. Con el nuevo Mr. Proper... ...una pasada y listo. Ya no tienes que aclarar. ¡Listo! Nuevo Mr. Proper, limpieza brillante sin aclarar. ¿Usted qué sabe tanto de esto? ¿Cómo invertiría un millón a un año? Las nuevas cuentas le dan un gran interés. Sí, pero para saldos muy altos. También está la bolsa. Pero tiene sus riesgos. Y a mí me gusta lo seguro. ¿No me ofrece algo más rentable? ¡Letras! ¡Letras del tesoro! Exíjalas con todas sus fuerzas. Le he dicho letras del tesoro. Donde invierten los expertos. Tesoro Público. Todos en esta casa confían en la eficaz protección de Colgate. Aunque unos prefieren el sabor tradicional de Colgate. Y otros se vuelven locos por Colgate. ¡Gel! Un excelente dúo. Dos opciones a pedir de boca. Disfruta del sabor que desees con un buen cuidado oral. Con Colgate tú eliges. Tú creciste con Colacao. Por eso siempre esperas a tu hijo con un buen tazón de energía. Toda la energía y sabor que le da Colacao. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. ¡Mamá, ya estoy aquí! Sube a cambiarte. Te prepararé un tazón de Colacao. Lo necesitas. Colacao. Tan bueno hoy como siempre. ¿En quién me preocupa? Te adora. Y tú vas a dejarle. Tiene problemas mayores que eso. Un padre que le mintió acerca de su madre. Falcon Crest. Frank decide irse a Colombia tras la mina de esmeraldas, pero antes habla con su nieto acerca de las relaciones con su padre. Richard, por su parte, accede a respaldar el consorcio a cambio de convertirse en accionista mayoritario. Falcon Crest. El jueves a las 9 de la noche en TV1. Colacao. Alimento olímpico está siempre a su lado con energía y sabor. Y ahora ofreciéndole cristal. Ze encontró alternativo. Oöglicho. A Noticias.